Buen día a todas y todos quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. La de la voz Mayra Gisela Lugo Rodríguez desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y a nombre del consejero presidente Juan José Guadalupe Ramos Charre y de mis compañeras consejeras y compañeros consejeros electorales, les doy la más cordial bienvenida a esta sexta edición del programa institucional Diálogos por la Igualdad. El programa Diálogos por la Igualdad, les platico, se crea con el objetivo de ser una vía de comunicación entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y la sociedad en donde investigadores, especialistas y la sociedad civil organizada comparte información, comparte experiencia y proyectos relacionados con las mujeres y con los grupos de atención prioritaria. Es por ello que el día de hoy, en esta sexta edición de Diálogos por la Igualdad, platicaremos con la licenciada Ruth Hernández Blanco. Ella es fundadora y directora general de Alianza de Mujeres Mexicanas Artesanas Indígenas, por sus siglas AMAI de México. ¿Lo dije correctamente, licenciada? Sí, así es. Gracias. Estaremos platicando el día de hoy de las mujeres indígenas y sus derechos. Bienvenida, licenciada Ruth. Es un gusto el que hayas aceptado la invitación de esta tarde estar compartiendo con nosotros. Previo a dar inicio a nuestro programa, permítanme compartir con ustedes la asemblanza curricular de nuestra gran invitada de esta tarde. Es una asemblanza porque es un currículo muy amplio, déjenme decirles. Entonces, empezaré diciendo que la licenciada Ruth Hernández Blanco, ella es licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana, es licenciada en Antropología por la Universidad de Guadalajara, con la modalidad de titulación con excelencia académica. Dentro de su trayectoria laboral, es fundadora y directora general de la Asociación Familias Llenas de Armonía, AC. Es miembro y socia fundadora de la Barra Nacional de Abogadas y Profesionistas Asociadas en Favor de la Humanidad, AC. También es miembro activo de la Federación Mexicana de Criminología y Criminología AC. Y además, inició, dio inicio a la constitución del Grupo Alianza de Mujeres Mexicanas Artesanas Indígenas, de donde es fundadora y directora general. Dentro de algunos de sus premios y distinciones con los que cuenta nuestra gran invitada de esta tarde, es que es estudiante sobresaliente a lo largo de todos los estudios de la licenciatura en Antropología. Fue el mejor promedio de la generación 2017 en su licenciatura en Antropología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un doctorado honoris causa en el año 2019 por la Universidad del Norte de Tamaulipas. También cuenta con el doctorado honoris causa 2022 por el Instituto Mexicano de Estudios Profesionales y de Posgrado en Guadalajara, Jalisco. Además, cuenta con la medalla del Ángel de la Independencia por el trabajo realizado en Familias Llenas de Armonía 2022 por parte de la Fundación ISBE de Guerrero. Por esto y más, por eso les comento que tenemos una gran invitada esta tarde. Bienvenida, licenciada Ruth. Muchísimas gracias y esto no podría ser posible. Gracias a Dios y a todas las personas que se han involucrado en nuestra causa. Podríamos seguir siendo anónimas a toda esta circunstancia, pero hubo personas que estuvieron impulsando tal vez desde bambalinas porque siempre quieren hacernos brillar, pero no es un mérito exclusivamente propio, es un equipo de trabajo, es un gran grupo de personas que me ha acompañado a lo largo de todo esta vida de asociaciones civiles, desde el contador, desde el administrador, desde el que se encarga de la ejecución conmigo de los proyectos, desde el diseño, todo. Somos un gran equipo de trabajo y pues es un gran honor poder estar aquí ante ustedes y que nos den esta plataforma, esta oportunidad, porque oficialmente esta es la primera entrevista que se hace a Grupo MAI de México. Estamos todavía ahí en espera del acta constitutiva, ya que salga a la luz, ya que se dé a luz este gran proyecto y pues estamos muy entusiasmados de que esta sea nuestra primicia y que mejoren Tamaulipas, porque precisamente es en el estado de Tamaulipas donde surgen muchas ideas, surgen muchos apoyos, conozco muchas personas de Tamaulipas que están dispuestos a apoyarnos ahora sí que en cuerpo y alma, que han estado apoyándonos desde el 2009, desde el 2010, con la constitución incluso del acta de familias llenas de armonía, así que nos sentimos cobijados realmente por Tamaulipas. Qué gusto, qué gusto que comentes esto y que bueno, que esta sea la primera entrevista y que sea a cargo de este programa Diálogos por la Igualdad. Bienvenida licenciada Ruth. Primero quiero referir que el pasado día 5 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, por eso el tema del día de hoy, Mujeres Indígenas y sus Derechos. Con ello buscamos visibilizar a la población indígena y prevenir situaciones de discriminación en el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que pertenecen a este grupo de atención prioritaria. Y quién mejor que nuestra invitada de esta tarde, la licenciada Ruth, para compartir de su experiencia con todas y todos nosotros quienes nos siguen a través de estas redes sociales institucionales. Por ello quiero iniciar esta plática preguntándole a la licenciada Ruth, como fundadora y como directora general de AMAI, nos puedes compartir cómo nace el interés de constituir este grupo, licenciada Ruth. Claro que sí. El interés del grupo AMAI surge ante una problemática, precisamente la vulnerabilidad de la mujer indígena. Y la vulnerabilidad de la mujer indígena no solo abarca el mercado laboral, abarca otras circunstancias. Pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre las mujeres indígenas que no tienen acceso ni siquiera a un trabajo, que son madres solteras, que tienen más de tres hijos, cuatro, cinco hijos, seis hijos, y que es muy difícil que en un trabajo establecido, como en una empresa, les den prioridad a ellas. ¿Por qué? Porque por su responsabilidad de tener muchos niños, no están dentro de los reflectores de las empresas, no están dentro de los diseños de los trabajos. La mujer indígena a veces no sabe ni leer ni escribir, no tienen acceso a la educación, no es tanto la culpa de eso y no es el sistema que lamentablemente las pone en un estado de vulnerabilidad tal que saben su idioma, pero a donde va a conseguir trabajo que posiblemente sean las grandes urbes, no conocen ese idioma. Entonces, tiene vulnerabilidad en su comunicación, tiene vulnerabilidad en su grado académico. Muchas de ellas ni siquiera han cruzado la primaria. Entonces, cuando nos encontramos a una persona que no sabe o no maneja bien el español, va a tener problemas en la comunicación. Cuando nos topamos una persona que no tiene ninguna experiencia académica, nos topamos de que va a tener vulnerabilidad. Entonces, la mujer indígena tiene que traer a sus hijos con ella. ¿Por qué? Porque no está cerca mamá, no está cerca un pariente que pueda ayudarle al cuidado de sus hijos. Entonces, prácticamente las estamos relegando a que pidan dinero en las calles. ¿Sí? Porque no hay otra forma de sacar o obtener recursos y que traiga a sus hijos con ella. Entonces, ante esta problemática que se repite, no nada más en Jalisco, sino en varios estados de la República Mexicana, está en Puebla, a veces las ves pidiendo dinero en los cruceros, en los semáforos, y van con sus manos y van con todos sus niños, o a veces sus niños los dejan allí en el camellón, allí a un lado del semáforo. Y eso es a lo que estamos empujando a la mujer indígena. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de esta gran necesidad de la mujer indígena, surge Grupo AMAI. Grupo AMAI pretende atender esta vulnerabilidad. Para pertenecer al Grupo AMAI, ni siquiera necesitan leer o escribir. Para pertenecer al Grupo AMAI, lo único que tienes que hacer es querer hacer algo con tus manos. Ya nosotros nos encargamos, como consejo directivo, como empresa en sí, de capacitarla, porque a veces pensamos que todas las mujeres indígenas saben hacer artesanía, y no es así. Entonces, necesitan otro tipo de capacitación por las mismas indígenas. Es decir, no nada más estamos enfocados en darles la oportunidad a la mujer de tener un empleo, no, sino de que tenga la capacitación integral para que ella pueda salir adelante en un ambiente como el que estamos viviendo nosotros. En un ambiente en el cual ella no ha tenido acceso a todas las oportunidades que tal vez usted y yo tengamos, pero que está en construcción. Ninguna vida de una mujer se considera como terminada. No, todo estamos en construcción. Estamos aprendiendo cada día a cosas nuevas, conocimientos nuevos. Esta nueva oportunidad va a traer para mí un conocimiento y una experiencia. Entonces, lo único que el Grupo AMAI quiere hacer es permitirle a la mujer indígena que viva ese tipo de experiencias, que tenga acceso a la educación, ayudarle. Porque muchas indígenas inician sus estudios con el sistema de adultos, pero no hay un asesor constante, que las tome de la mano, que las acompañe, porque muchas se frustran y dejan los estudios. Entonces, Grupo AMAI surge con el fin de dar atención a esta vulnerabilidad de la mujer indígena. No necesitas leer, no necesitas escribir, simplemente está la oportunidad con el deseo de que tú quieras salir adelante. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de esta Alianza de Mujeres Mexicanas Artesanas Indígenas Licenciadas? Es darles la oportunidad a las mujeres de organizarse legalmente, porque ellas se saben organizar en comunidad. Pero hablar de una organización legal es ir ante notario, es ir ante el registro público de la propiedad, es ir ante Hacienda Federal y cubrir todos los requisitos que a toda empresa se le demanda. Entonces, muchas veces, como vuelvo a repetir, el desconocimiento, te impide conocer el camino. Grupo AMAI les da esa oportunidad, organizarse legalmente y cubrir todos los requisitos. ¿Para qué? Para promover su cultura a través de la expresión artística de lo que ellas saben hacer y también formar este gran equipo de trabajo y darle la oportunidad a las mujeres indígenas de que tengan algo. Es decir, no es una empresa que emplea indígenas, es una empresa de mujeres indígenas. Ellas son las dueñas y eso marca mucho la diferencia con otros proyectos de desarrollo social. Siempre a veces hay un intermediario. Entonces, aquí, en Grupo AMAI, las indígenas, las mujeres indígenas son las dueñas de la empresa. Y en ese sentido, licenciada Ruth, ¿cuántas mujeres integran este grupo y de qué edades estamos hablando que tienen estas mujeres? Realizamos la invitación a muchos grupos étnicos, pero algunos por la distancia, por coincidir con las fechas del notario, no pudieron agregarse muchos. En un principio invitamos a 30 grupos étnicos diferentes, sin embargo, podemos acertar que somos 7 y a nivel nacional es Nixteco, Zapoteco, Totonaco, Chinanteco, Nahuatl de Veracruz, Tenex de la Huasteca Potosina, Huirrarica y espero no emitir a ninguno. Pero esta es una alianza nacional de mujeres indígenas. Entonces, somos 14 como tal, representando 7 grupos étnicos diferentes y las edades oscilan desde los 20 hasta los 48. No hay ninguna exclusión por razón de edad. Y entiendo que no solamente abarcan un solo estado, como tú lo estás mencionando, es una alianza de mujeres a nivel nacional. Así es, sabemos que tal vez en un futuro se van a unir más, vamos a seguir invitando, pero en esta acta constitutiva, en las socias fundadoras, somos 7 grupos indígenas diferentes. Excelente. ¿Cómo se capacita a las mujeres que integran esta alianza? La mayoría de los pueblos indígenas son de tradición oral. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bajo la misma dinámica, damos talleres, conferencias. Muchas veces tenemos también lo que son traductores, intérpretes, para que todas las mujeres logren entender de qué se trata cada taller. Les damos los talleres o la capacitación integral. ¿Qué quiere decir integral? Salud femenina, salud intelectual, salud emocional. No es nada más el aspecto financiero. Hay que recalcar eso. Porque muchas veces dicen, no es que les dan dinero. No, no les damos dinero. Estamos al pendiente de ellas en un interés integral. De nada nos sirve que se llenen los bolsillos de dinero si ellas están pasando por depresión. Si no atendemos a su salud femenina. ¿Qué tal si por allá hay presencia de cáncer y no lo saben? ¿Sí? Por esa razón, nosotros estamos capacitándoles de manera integral. No es nada más lo académico, no es nada más lo financiero, no es nada más lo empresarial. Es tu salud emocional, tu salud mental, tu salud financiera, tu salud física, tu salud académica. Es un todo. ¿Para qué? Para que todas las mujeres puedan disfrutar realmente de un bienestar. Ok, nos has mencionado de esta alianza que es nacional. En ese sentido, ¿cómo promueven, cómo tener presencia en todos los estados para que más mujeres participen en estas actividades y que de esta manera se pueda visibilizar las acciones que se realizan desde AMAI? Precisamente en oportunidades como estas, porque nos están visibilizando, nos están dando la voz, nos están dando la oportunidad de dar a conocer cuáles son nuestros objetivos. No solamente la promoción de la cultura, es algo más. Es darle la oportunidad a la mujer indígena, de que sea dueña de su propia empresa y que pueda tener un crecimiento en donde nada tenga que ver el gobierno, en donde nada tenga que ver un partido político, sino que todas tengan las mismas oportunidades por el simple hecho de ser mujeres indígenas. En este sentido, me llama mucho la atención. Desde AMAI nos comentas de la atención integral para las mujeres indígenas, para el crecimiento de la mujer indígena. En este sentido, dentro de los temas que se ven con las mujeres indígenas dentro de AMAI, ¿es importante mencionar o se menciona la igualdad de género? ¿Se habla de este tema con ellas? Claro que sí, y es aquí donde empieza lo complejo, ¿sí? Porque muchas veces los usos y costumbres, la cultura, pues es de énfasis hacia el varón. Sin embargo, tenemos que ir de la mano con el desarrollo también de la comunidad. Porque la mujer no es aparte de la comunidad, es miembro de una cultura, y ellas, desde esa pertenencia cultural, tienen que ir en pro de la defensa de sus derechos. Tienen derecho a hablar y tienen derecho a hacerse notar también. Entonces, la igualdad de género siempre está en nuestras conversaciones, desde la mujer que no sabe leer y escribir, hasta las que están estudiando una licenciatura, sin importar edad, siempre se les está diciendo, somos iguales, no hay que prestar atención en estas circunstancias de machismo, por así decirlo, sino que juntas, como indígenas, construyamos nuestras propias oportunidades en la comunidad como cualquiera. Para esto también es necesario formar alianzas con las autoridades tradicionales, que no nos vean como una amenaza, porque no es una amenaza a la cultura, sino más bien al momento de darle la oportunidad a una mujer de crecer, una mujer indígena de crecer, en todos los aspectos ya mencionados, está fortaleciendo tu cultura. Porque con eso tú aseguras la permanencia cultural de todas las personas. Hay una frase que dice, si tú educas a un niño, educas a un hombre. Pero cuando educas a una mujer, educas a una familia, la mujer es pieza fundamental de cualquier comunidad indígena, son las portadoras de la cultura, son las que enseñan la cultura, pero también tienen un papel muy importante, son las que le dicen a sus hijas, inconscientemente tal vez, hasta dónde pueden llegar. Entonces necesitamos acompañar a la mujer indígena para que ella se sienta capaz porque lo es, lo es realmente, son poseedoras de mucha fuerza, de mucho espíritu, de mucho poder realmente. Si hay algo que ha sostenido a todas las culturas en México, es la mujer indígena, pero muchas veces desconoce su valor, desconoce todos los alcances que ella puede llevar a cabo. Hasta dónde puede llegar, ella muchas veces lo desconoce. Entonces, la igualdad de género solamente es el piquito del iceberg, de todo lo que se necesita para que la mujer indígena pueda lograr y alcanzar y tener acceso a todas las oportunidades que nuestro sistema de gobierno puede tener para ella. Excelente. Ok, estamos hablando de igualdad de género con las mujeres indígenas. También hablamos sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas. ¿Se habla de este tema con las mujeres que pertenecen a AMAI? Claro que sí, también. De hecho, nos gusta, nos gusta platicar un poco de política. Obvio que las circunstancias locales son tal vez muy restringidas porque solamente aquí tenemos acceso a tres partidos políticos, así que la riqueza o la diversidad de las demás posturas políticas son aquí desconocidas. Entonces, es necesario que también ellas, al menos las que van en licenciatura, conozcan que hay una diversidad política, pero que también ellas tienen acceso a participar en política. Estamos en un pueblo de menos de seis mil habitantes, así que todos se conocen y lamentablemente yo creo que en todo lugar se viven las discrepancias políticas, los ataques políticos y muchas veces son tantos los ataques que desde la política se llevan a cabo, no solo a nivel local, estatal, nacional, que muchas veces las personas que tienen una gran capacidad para poder representar en algún puesto de elección se ven intimidadas y no desean participar. Entonces, hacer política es algo bonito, es una gran oportunidad. Que otras personas, tal vez con otras intenciones, manejen la política de otra forma, eso ya es apartado. Nosotros, a esta generación de mujeres, nos toca construir nuevas oportunidades en la política, si es posible nuevos partidos, no lo descarto, claro que no, sino más bien la mujer indígena tiene tanto derecho, como usted y como yo, para participar en algún puesto de elección, para representar a ese grupo tan importante como son los indígenas. Son aproximadamente en México 127 millones de indígenas, son un gran porcentaje, son los primeros pobladores de México. Los derechos políticos tienen que hacerse saber en cada comunidad y en cada rincón de México, para que las personas que puedan representarnos de manera política en algún gobierno, todos puedan acceder a ellos, no nada más por compadrasgos, no nada más porque cubriste un currículum, no, sino porque incluso los ancianos, las ancianas, tienen derecho a tener esa oportunidad de participación política. Entonces, no todo el grupo mayor es política, claro que no, sino más bien, sí se les da a conocer que tienen derecho a participar en estas circunstancias, en lo político. Y en ese sentido, ¿a qué barreras se enfrentan las mujeres indígenas para acceder a sus derechos políticos? Es aquí donde intervienen las señoritas, me quito del... ¿Sí? Ok, le vamos a dar la intervención a Rosita Chico Pineda, primero. Sí, Pinedo. Pinedo, Rosita Chico Pineda, nos estará comentando cuáles son las barreras a las que se enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los derechos políticos. Adelante. Bienvenida, Rosita. ¿Nos puedes comentar a qué barreras se enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los derechos políticos? Bueno, pues a todos no nos toman en cuenta en lo político, que es como por ejemplo, los políticos son... bueno, como que ya tienen a quién poner como de candidato cada uno de los partidos, y pues los que como que no son amigos, o se podría decir así, pues no, ya... ya no... ya no lo toman en cuenta. Ok. Rosita, ¿tú perteneces a algún grupo étnico? ¿Nos pudieras mencionar? Sí, yo soy perteneciente del... de Guirárica, así se llama el... el idioma, pues. Ok. Muchísimas gracias, Rosita. Tenemos también a Celina, que nos pueda comentar sobre las barreras a las que se enfrentan las mujeres indígenas para acceder a los derechos políticos. Celina Chico Pineda también nos acompaña esta tarde. Celina, ¿nos puedes comentar a qué barreras se enfrentan las mujeres indígenas para acceder a sus derechos políticos? Pues... pues igual, como dijo, a todos no nos toman en cuenta, para participar en las políticas, como lo habían mencionado, pues ya tienen como... pues su... su candidato, se podría decir. Y eso pasa porque no todas las mujeres indígenas tienen derecho a la educación. Y es cuando allí toman eso que, por ejemplo, pueden decir que no tiene educación, por lo tanto, no puede participar en un... bueno, tener derecho a... a estar dentro de la política que... que... que eligen, pues. ¿Y cómo te hace sentir esto, Celina? Pues, la verdad, a mí me hace... bueno, haz de cuenta, me... me siento discriminada, se puede decir, o así... pues sí, que no me toman en cuenta, y eso, pues no, no, o sea, no me... no me gusta, ya. Yo creo que a nadie le gusta que lo excluyan, pues. Entonces, ¿perteneces a algún grupo étnico, Celina? Ah, sí, así es. Pertenezco a la etnia glibarica. Ok. ¿Y te has preparado? ¿Estás estudiando? Ah, sí, efectivamente. Ahorita estoy estudiando en la licenciatura en educación en la Universidad de Guadalajara. Ya voy cursando el quinto semestre. Excelente. Muchísimas gracias, Celina, por compartir con nosotros esta situación respecto de las barreras que comentaste, y bueno, y de la situación de que te sientes discriminada, este, porque no se les considera o no se les toma en cuenta. Muchísimas gracias por participar esta tarde con nosotros en este programa, tanto a Rosita como a Celina. Y muchas gracias a ustedes. Regresamos con la licenciada Ruth. Este, gracias por compartir con nosotros también y tener ahí a tu lado, tanto a Rosita como a Celina Chico Pinedo, este, que nos compartieron también parte de su experiencia. Continuando con este programa, quisiera que nos comentara, licenciada, respecto del tema de los derechos humanos. ¿Cómo es que se procuran los derechos humanos para las mujeres indígenas? A través del diálogo, como lo mencioné anteriormente, son pueblos de tradición oral, así que a través de esas pláticas, esos talleres, el simple hecho de compartir los alimentos, compartir un café, compartir un pedazo de pan, todo este ambiente da pie a un diálogo de confianza. Cuando no puedes generar confianza, entonces tus palabras salen de tu boca y ahí caen. Pero cuando estás en ese ambiente de confianza, o sea, crea esa atmósfera de confianza, en donde les empiezas a platicar, oye, tú tienes derecho a esto, nadie te puede obligar a casarte o a juntarte o a tener hijos, ¿no? Porque Rosita y Selena están rompiendo paradigmas. ¿Cómo es que están rompiendo paradigmas? Porque son mujeres indígenas que no se han casado, están solteras, y están luchando por su desarrollo académico. Entonces, eso es ir así, es ir rompiendo paradigmas, ¿sí? No están dañando la cultura, simplemente están desarrollándose de manera individual para, al final de cuentas, ser de beneficio también a su comunidad. Los derechos humanos puede ser una larga lista, y es tan sorprendente como hay mujeres indígenas que ni siquiera los conocen, ¿sí? Porque no están en la escuela, porque no tienen redes sociales, porque no tienen acceso a un celular, porque no tienen acceso a una computadora, ni siquiera tienen acceso a luz, no tienen acceso al agua. Entonces, hay mujeres que ni siquiera saben que tienen derechos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros impactar la vida de estas mujeres? Precisamente, capacitando y atendiendo a otros miembros de su propia comunidad, que les podrán explicar desde sus propios usos y costumbres, desde su propia lengua, con claridad, cuáles son sus derechos. Pero para eso, nosotros tenemos que impulsar a la mujer indígena para que puedan conocer todos, no nada más los políticos, no nada más el acceso a la educación, sino todos como un conjunto. Y entonces, ellas, la nueva generación de mujeres indígenas, puedan ir y apoyar a las niñas que están creciendo, sin saber que tienen derechos. Entonces, estos diálogos sobre derechos humanos, sobre los derechos de la mujer, sobre las violencias, los diferentes tipos de violencia, ellos están siendo capacitados. Tal vez no como en un habla escolar, sino más bien a través del diálogo en confianza. Es como las personas receptoras de nuestras palabras, pueden ir guardando en su cabeza y también en su corazón, todas las posibilidades que ellas tienen derecho, tienen acceso, pueden acceder por el simple hecho de ser un ser humano en este planeta. Excelente, es una gran labor, licenciada. Te comento que en el caso de nuestro estado de Tamaulipas, no contamos con población indígena reconocida, con pueblos indígenas reconocidos, solo con personas indígenas que transitan por nuestro estado. En este sentido, con tu experiencia, ¿qué recomiendas que debemos hacer como instituciones públicas para proteger adecuadamente los derechos de estas personas indígenas, tanto hombres como mujeres? Claro que sí, yo creo que ir y presentarnos con ellos sirve mucho. Visualizarlos, sí. Poder tener ese contacto, porque muchas veces están allí de tránsito, a veces son migrantes ya permanentes, sobre todo en la frontera, están allí, y pues ellos necesitan ese apoyo de las instituciones, cualquiera que está afuera, y ser visibilizados, ser tomados en cuenta. No nada más que los vean, sino que vayan y platiquen con ellos. Hacer pequeños spots desde sus plataformas grabados en su lengua puede ayudar a que otros conozcan sus derechos, porque tal vez nuestras palabras no son comprensibles para todos los indígenas por el simple hecho de no conocer tal cual el idioma español. Pero cuando una persona perteneciente a algún grupo étnico logra hacer una traducción de cuáles son los derechos, tú tienes derecho a una vida digna, traducirlo en su propia lengua, ya con eso los estás visualizando, les estás diciendo, les estás mandando este mensaje, yo sé que estás aquí, eres bienvenido, bienvenido mientras estás aquí, y también te apoyo y te tomo en cuenta para lo que nosotros hacemos. Entonces, aunque Tamaulipas no tenga grupos étnicos reconocidos como comunidades indígenas, el simple hecho de que un indígena pase por su territorio ya debe de ser acreedor a todos los derechos que Tamaulipas les puede dar. Excelente. Ha sido esta tarde una gran plática con la licenciada Ruth, con Rosita y con Celina. Entonces, quisiera saber si deseas dar algún mensaje, algo que desees agregar para todos quienes nos están viendo en este programa de Diálogos por la Igualdad. Tanto tú como Celina y Rosita, las tres. Gracias. Hay una gran capacidad en cada mujer indígena. Sepa leer o no sepa leer, eso no es importante. Hay una gran capacidad. México, en su mayoría, somos mujeres, pero no todas están disfrutando de buenas circunstancias. Muchas de ellas desconocen sus derechos, muchas de ellas en este momento están siendo violentadas, y muchas veces se quedan allí aceptando las circunstancias en las que les tocó nacer. Nos corresponde a las mujeres precisamente ir cambiando esa realidad. porque si nosotras no lo hacemos, entonces, ¿quién lo hará? ¿Sí? Solo nosotras, las mujeres, podemos ver, visualizar el dolor que enfrenta una mujer cuando sufre depresión, cuando sufre violencias, cuando sufre escasez. Hay mujeres en las poblaciones más vulnerables, más marginadas, muchas de ellas también son comunidades indígenas, que ni siquiera tienen acceso a la salud. que se ha concebido que la mujer indígena tiene que parir en su casa sin ninguna atención médica cuando en realidad no se afectan los usos y costumbres, es derecho de ellas a tener un parto digno y que ese bebé, ese bebé llegue de una manera digna, sin complicaciones. Creo que una de las vulnerabilidades más grandes que sufre la mujer indígena es no tener precisamente acceso a la salud física y a la salud emocional. Entonces, nosotras, desde nuestro papel como empresa o como no empresa, como ciudadanas de México, tenemos que ir y participar en el cambio de estas circunstancias de todas las mujeres indígenas. Hay mujeres indígenas que han fallecido en las peores circunstancias que ya no pueden decir nada, pero que ahora nosotros somos esa voz de decir este es el problema, esto está pasando, necesitamos ayuda. Y pues, qué mejor que el Grupo Amal inicie actividades, obvio nos falta mucho, nos queda un largo camino por delante para poder cumplir al pie de la letra nuestro objeto social, falta mucho. Sin embargo, a través de la participación de las 14 personas que somos y que yo sé que se irán incluyendo más, vamos a poder ir y que se irán 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 ante toda esta intensidad de necesidades que tiene la mujer indígena. Muchísimas gracias. Grandes reflexiones que nos dejas, licenciada Ruth, con el tema de las mujeres indígenas. Es una gran necesidad de poder acercar toda esta situación de hacer valer sus derechos, derechos como a la salud, derechos políticos, que no sean violentadas. Entonces, nos toca a nosotras también como mujeres participar y abonar a esos derechos de las mujeres indígenas. Como tú lo mencionaste, en nuestro estado, en Tamaulipas, no contamos con grupos étnicos reconocidos, pero sí tenemos población indígena flotante o de tránsito. Entonces, en ese sentido, te agradezco, licenciada Ruth, agradezco a Rosita Chico Pinedo, también, a Celina Chico Pinedo, que esta tarde estuvieron compartiendo con toda esta audiencia, con todas y todos quienes nos acompañaron en este programa Diálogos por la Igualdad, y haber dedicado su tiempo y compartir de su experiencia y de sus vivencias. Quiero agradecerles a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas su participación y enviarles un gran abrazo. las puertas de este programa están abiertas para futuras intervenciones o participaciones de ustedes. Muchísimas gracias y un afecto saludo a las tres. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Esperamos que tengan pronto noticias nuestras y que ya estemos por allí movilizando muchas cosas. Por allí movilizando muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!